¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando el nuevo episodio de Empire Total War Bueno, he de decir que hemos vuelto a las andadas Que para llegar a este turno, es un turno ya nuevo Han tenido que pasar algo menos, yo que sé, una hora y media más o menos habrá pasado Si no recuerdo mal, no lo estoy grabando el mismo día en el que hice el turno Creo que fue como una hora y media para que pasase de turno Así que... bueno Espero que valoréis el hecho de que no termine la serie aquí Cualquier otro streamer hubiese dicho, hasta aquí hemos llegado, se acabó Yo no me tengo por qué aguantar dos horas para que avance los movimientos de una facción Bueno, pues en eso andamos gente, en eso andamos nuevamente No me preguntéis por qué Pero vuelve otra vez a ir fatal Vuelve otra vez a ir muy mal Pero que muy mal Así que, bueno, esperemos que solamente a lo mejor ha sido ese turno ocasional Y a lo mejor ahora pues vuelve a ir otra vez bien No lo sé, no lo sé, porque eso es tan random Que ya es que no sabría qué deciros No sabría qué deciros Bueno, tenemos aquí... Toda esta gente curándose, vamos a esperar a que se termine de curar Tenemos también aquí esta ciudad asediada Teníamos también Sofía asediada Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es esperar Vamos a ver si finalmente se decide la IA a salir O si actúa como ha venido actuando en las últimas ocasiones En las cuales habíamos estado asediando ciudades Y es que no... No terminaban de salir y a romper el asedio Así que, bueno, pues vamos a esperar Bueno, aquí en Italia íbamos a dejar ese ejército ahí Sería un ejército de intervención rápida Por todo el sur y del Mediterráneo y demás Así que lo vamos a dejar de momento Ah, bueno, estábamos con estos que van a venir aquí Ahí Bueno, continúa la asedia De todas formas Están tremendamente desgastados Si lo podéis ver Tienen apenas 15 unidades 27 70 Es decir, están desgastados Tienen muchísimos cañones Y tienen sobre todo muchísimos regimientos montados Tienen 3 de elefantes Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 regimientos más Montados de caballería y camellos Venga A ver, por favor Que luego te me pones a dar las vueltas Vale Eso es No me des otra vez la vuelta, eh No me des otra vez la vuelta Me cago en mi vida A ver Tú Tú, 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 tú Tú aquí Vale, pues estoy ya por atacar A estos Venga Vamos a atacar a estos Contamos con los refuerzos Pero bueno Al principio No tengo pensado hacer uso de ellos Así que 1, 2, 3, 4 regimientos montados 4 de cañones Ojo, es exactamente nuestro ejército A excepción de que Bueno, ha metido aquí Un par de Regimientos de infantería Cuerpo a cuerpo Que eso nosotros Pues no lo tenemos Vale Bueno Pues al lío Están Están Parapetados Como podéis ver los pinchos Eso significa que los cañones De ellos Van a estar Parapetados en sacos Entre sacos Así que van a estar Digamos Inmovilizados Neutralizados Así que intentaremos Agarrarle los flancos Para salir del rango De disparos De sus cañones E intentaremos Entrar Por un flanco Tiene muchísima infantería Muchísima Y eso va a ser un problema Teniendo en cuenta De que es una facción Que abusa del cuerpo a cuerpo Buah El terreno es Un pelín malo Un poco malo El terreno es malísimo Tío El terreno es malísimo No, los cañones No los voy a poder usar Los cañones Vamos a dejar Dejar los cañones Aquí atrás Aquí enfrente Dios, que mal se colocan Joder ¿Por qué os colocáis tan mal? Nada Quedaos ahí Es que no sé Si van a venir a por mí A lo mejor Salen Arrancamos La partida Y vienen A toda velocidad Por nosotros Vale Vale Esto me lo voy a traer Por aquí Vale Salir de ahí Salir de ahí ¿Dónde llegan? No En un momento Todo lo que me han quitado En un momento La virgen Salir de ahí Salir de ahí Joder, no me dejaré estirarlos, tío Me van a fundir la caballería Como disparen ¿En serio? ¿Vais a venir a por mí? ¿En serio? ¿Solo vienen a por mí? No me jodas, tío Se convocados a ti Se convocados a ti Venga, va, tío Que es un solo regimiento Venga, fuera Se acabó Ese no... Ese es independentista Y no quiere atacar Va por su propia cuenta Y a estos es imposible A estos es imposible atinarlos Debido al desnivel De hecho Me van a destrozar estos Esto me van a destrozar A ver... No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Se van dos Vamos, vamos... Vamos, vamos... Eh... Aquí se van cinco Y a por ellos Y a por ellos, coño Joder Siempre más lentos Los nuestros que los suyos, tío Siempre Siempre son más lentos Siempre son más lentos, tío Nos ponen más lentos Nos ponen más lentos Eso lo dejamos así Para que no... No se acerquen No, eso es que vayan andando No los quiero mandar a correr Porque si no se van a agotar Mira, van a coincidir justo con... Vale, tela Vamos Justo me van a coincidir De pasar por aquí en medio Y los hubiese ralentizado muchísimo Y sería imposible alcanzarlos El desnivel es malísimo O sea, el escenario es muy malo para los cañones Muy malo De los peores Es de los peores Es de los peores escenarios que pueda haber De los peores escenarios No sé muy bien qué hacen No sé muy bien a dónde se dirigen Qué quiere hacer la IA No tengo ni la más remota idea De qué está intentando hacer Fijaros todo lo que viene por aquí, tío Tiene demasiadas unidades Es que tiene muchísimos regimientos de infantería Muchísimos Tiene muchísimos regimientos de infantería, tío Demasiados Es muy difícil hacer frente a un ejército Kamikaze Cuando su estrategia es esa Precisamente la de Lanzarse cuerpo a cuerpo Estos me van a destrozar Al regimiento Del general Me lo van a destrozar Fijaos Todo lo que son, chaval Son una barbaridad Mira, mira, mira Mira, mira, mira Yo no me hago responsable Lo que les pase Si los pierdo Los he perdido Es que es imposible darles, tío Es que es Que está fatal, tío No des No des No, me está viniendo toda la cabello Ahí va, ahí va Me acabo de inventar la caballería yo solo Me acabo de inventar yo solo a esta, tío Fijaos, a esto me refiero con kamikazes, ¿veis? A esto me refiero con kamikazes Es un ejército kamikaze En el cual se lanza directamente al cuerpo a cuerpo No se preocupa de la más mínima estrategia ni nada, nada Por unidades, por fuerza, ala Se lanza con todo No atinan Prácticamente los kamikazes no son capaces de alcanzar a nadie, tío Es que no son capaces de alcanzar absolutamente a nadie, tío Tengo cuatro de cañones Caballería Pero solo veo tres El otro, pues No tengo ni idea Ni para joder ni idea de dónde puedo estar O sea, pero ni idea Aquí Ves, tío Nada, venga, venga, venga No tienes nada que hacer ya Llega Entonces, me 아파 La caballería esta la dije que viniese para acá Pero es que no sé si se me ha quedado bugueada No responde a órdenes Eso es también muy típico del Empire Hemos perdido muchas unidades Porque la batalla final se ha torcido bastante Pero bastante, 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 bastante Con lo cual al final la batalla ha sido fea Pero es que contra la confederación barata No hay batalla bonita posible O sea es imposible no contéis con Con ver una batalla buena Porque es una facción tan sumamente kamikaze Que no Que simplemente no es posible Estos es que les van acompañando Y es una putada Porque como lo van acompañando Pues no matan Vamos a otro venir aquí 5, 5, 4, vale Esta va a seleccionar Vamos 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 Es el problema Tengo que tardar muchísimo En matarlos Joder Muchísimo No, no sé Espérate Que no sé a dónde mandar a estos Aquí quedan 3 Estos están con estos ¿Llegáis? Es que no quedan más regimientos Que estén huyendo, tío Quedan estos que son 4 4 6 Ya está No sé, ya ni más Ya ni más Ya no hay más Quedarían estos aquí Pero aquí no llegan Ni harto de vino Ni con un cohete por el culo Llegarían Es imposible Si no se ha ido Uno se ha ido Vale Pues quedarían estos Sé que son 2 ya Ahí son 6 4 Pues ya estaría Venga Se torció un poquito la barrera al final Se ha Torcido bastante Hemos perdido 341 unidades Bueno Terminan huyendo Se van a reorganizarse Anda Es una batalla muy dura Bueno Podemos meternos con estos Porque esos no van a llegar Vale Las asediamos Vale Bueno Pues intentamos avanzar Ya en el frente del Cáucaso Vamos a ver si dejando Asediada Asediada La provincia de Armenia Terminamos de hacerlo Con esa Región También tenemos Anatolia Asediada Luego también tenemos Transilvania Bulgaria Es decir Empezamos ya a avanzar Para ver si conseguimos ya Pegar un ñasco Un mordisco A los territorios De la conservación barata Y terminamos pidiendo Toda esta zona Toda esta zona de aquí Tendría ser parte de nuestro imperio Y ya el frente se nos quedaría localizado Simplemente aquí Este sería nuestro frente Y aquí Con lo cual Los ejércitos estarían muchísimo más concentrados Ahora atacar y el frente sería más pequeñito Los ejércitos estarían más concentrados Y la posibilidad de victoria Pues aumentaría considerablemente Aquí no hay nadie Así que vamos a venir No directamente para acá Y Belgrado Va a ser nuestra Ahí está No lo van a dar Segurito que se queda aquí Pillado Se quedaría pillado el juego Ahí estamos Tampoco el juego Tampoco de aquella manera A ver Estuvo aquí Una iglesia Esto lo vamos a quemar Y aquí hay un fuerte Controlado Pero bueno No me preocupa demasiado Vale, pues ya está Bueno, pues capturamos La provincia de Serbia Con la captura de la ciudad de Belgrado Y nos quedarían solamente Dos territorios Aquí en Europa Pertenecientes a la Confederación Barata Que en el momento en el que caigan Que no tardarán en caer Quedan dos turnos aquí Y aquí nos quedan Si no quiere mostrar el juego Queda un turno Así que probablemente Se rindan O Si no se rinden Salgan en el próximo turno Así que Este Está aquí Vamos a dejarle Asediar Quiero asediar ¿Puedo asediar? Va muy mal El juego Va muy mal Va muy mal Está yendo muy mal El juego esta temporada Vale Venga Pues asediamos también ahí Sobre todo empezar a dar por saco ya Vamos a intentar molestar Todo lo que podamos A la Confederación Barata Vale Pues lo que vamos a hacer es pasar de turno Y Toco madera Para que no me tenga que tirar Dos horas de reloj Esperando a que avance Así que Nada gente Lo he dicho Vamos a hacer una pequeña transición Y volvemos Es que no me molesto Ni siquiera A probar A ver si tarda poco O sea Dejemos una pequeña transición Y volvemos Al comienzo del turno Va Bueno ya estamos de vuelta Hemos conseguido Que no dure mucho Bueno no hemos conseguido No Simplemente Pues el juego Afortunadamente No nos ha tenido dos horas Apenas han sido como unos Yo que sé Unos diez minutos Más o menos Esperando a que pase de turno Que sí Que son muchos diez minutos Son muchos Esperar diez minutos A que En un juego de turnos Pues termine de mover su La IA Pero bueno Entre eso y dos horas Me quedo con los diez minutos Que me saben A gloria los diez minutos Bueno misión cumplida Vale Ruta comercial atacada Pues los de siempre Región tomada Transilvania Al final no han salido No han salido Vale Vamos a salir aquí nosotros Y lo vamos a mandar A la mierda Eso es Pim pam pum Lo malo es que ahora estos Pues mira Se va a ir cada uno A un sitio Y luego vamos a tener que ir tras ellos Ese es el problema Pero bueno Vale Esto lo vamos a arreglar Y estos Lo vamos a poner aquí A reorganizarse No tengo ejércitos Por ningún lado Estos no pueden salir A un tío En serio No No van a poder salir Ni harto de vino Venga Pues vas a tener que salir Hay que ir a por esa gente No podemos dejarles que vayan por ahí Como Pedro Por su casa A ver Vosotros aquí Quitadme a estos Todos Todos tío Seleccionarme todos Vale Otra vez Vale Tengo que Hay que ver alguno por aquí Este Ahora Vale Que es que hay que ponerlo así Porque si no Luego Los que estaban Los que estaban curándose Al final no se curan No se terminan de curar del todo Y se nos quedan ahí a medias Vale Vosotros Aquí esto mejorarlo Ya esto esto fuera Y bueno Pues aquí lo he dicho Vamos a intentar Ir matando ya Estos agritas Que están por ahí desperdigados Bueno Que esta provincia Es católica Pero muy católica Así que no nos va a costar No nos va a llevar mucho tiempo Tenerla bajo control A ver Bueno Esto ha sufrido demasiado Así que no le vamos a avanzar Pero este sí Vamos a traer aquí Eso es Que se meta ya de lleno Y este ejército Pues 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 Para acá Vale Vale Que venga aquí de refuerzo Ante el avance De este otro ejército Que está aquí asediando La provincia de Azerbaiyán Por aquí todo bien Yo creo que así A ver si avanzar Algún ejército más Es que yo no sé Si avanzar estos Podría ser peligroso Es que tengo aquí Estos Tengo aquí a estos Estos sí que los puedo avanzar Yo esto lo puedo traer aquí Contra este ejército La madre que me parió No Demasiados Demasiados de golpe Claro Es que claro Yo no los veo Yo no los veo Hasta que no llegas aquí Y te das cuenta De que tienen aquí 200 millones de ejércitos En las sombras Vale Bueno Pues poquito a poco Venga Poquito a poco Bueno este por cierto Que había destruido el ejército A final del turno anterior Viene y terminó de destruir A este ejército Que había aquí De la confederación Marata No Este no puede No termina de llegar aquí Venga Pues aquí Vale Bien Pues nada Damasco es nuestra No había nadie Capturamos Damasco Que es una ciudad grande Y nos va a venir de lujo Mantener el control De esta provincia Sobre todo porque también Nos va a develar el mapa No es una provincia grande Damasco Nos va a develar el mapa Y vamos a poder ver Que ejércitos Están entre la frontera De georgia Y en la península de anatolia Bueno ahora mismo está Se queda pillado el juego Vamos a ver si se recupera Cada vez que capturamos Una Una región Y demás Pues tarda Se queda colgado Y tarda un poquito En recuperarse Pero no mal que queda poco Porque si quedase todavía Por capturar toda la India Y esto fuese así de mal Me iba a pegar un tiro En los huevos Vamos juego Leches Que he capturado ya Vamos Vamos por Dios Bueno pues Me vas a hacer una transición Me vas a obligar a hacer una transición En serio Está totalmente colgado el juego Totalmente colgado el juego Pues bueno Vamos a hacer una transición Bueno por fin Por fin Por fin Por fin aceptó la derrota Rendición aceptada Venga Capturamos La provincia de Siria Eh ¿Qué pasa ahora? No te ve que es colgado A cada movimiento Por favor Ay Dios santo El Empire Total War De verdad Cada vez se juega peor Este juego Están metidos No es eso por actualizaciones De Windows O Kereches Pero esto cada vez va peor Eh gente Cada vez va peor Este juego cada vez va peor Cuando comencé Allá por la temporada primera No daba tanto 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 Craseo No se colgaba tanto Tío Joder Se acaba de colgar otra vez Gente Ay Dios santo Bendito Se acaba de colgar otra vez Al juego Lo único que he hecho Ha sido seleccionar Damasco Está capturada Hemos aceptado la rendición Hemos hecho clic en Damasco Para reparar los edificios Y se ha colgado otra vez Fíjate Todo lo que tiene allí Veis ahí arriba Todas las banderitas esas De De la Confederación Marata Lo veis ahí arriba A la derecha Es que no puede ser Es que no puede ser Es que no puede ser La partida creo que está bugueada Creo que está bugueada Están todos los ejércitos De la Confederación Marata Están todos Totalmente Parados Y parapetados Mira todo lo que hay aquí Tío Es que Va a tener Ah Esto está reparado En un juego Que se llama Napoleon Total War Pero es que El Napoleon Total War No tiene nada que ver Prácticamente nada que ver Con este O sea Napoleon Total War Tiene un mapa Muy pequeñito Y yo prefiero Mil veces Antes este juego El Empire El mapa del Empire Que el mapa del Total War Perdón Del Napoleon Total War Personalmente La verdad Bueno pues nada Pues Vamos a ir avanzando Trataré de mandar Un ejército aquí A Mesopotamia Y bueno Pues los turnos van pasando Y no van a salir Porque Ya os digo Estarás en la sensación De que puede estar Bugueada la 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 partida De ahí que no No salgan No rompan Los asedios Bueno Esto no lo podemos sacar Obviamente Y aquí tampoco Bueno Lo tenemos Reorganizándose Región tomada Siria Vale Pues Uff Lo paje Se viene un corte otra vez Porque vamos a terminar El turno Fíjate todo lo que tienen Tío Es que Vaya tela Vaya tela Marinera Esto lo hace cualquier facción No solamente lo hace La Confederación Marata Esto Pasa también con polvo en Lituania Pasa con cualquier facción Que de repente llega un punto En el cual se vuelve loca la IA Y empieza a hacer esto Tío De dejar ejércitos ahí Atascados En un sitio Se empiezan a atascar 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 Y pasa pues Eso que estáis viendo Que sí Que para Para que eso No siga así Pues tenemos que venir nosotros Y empezar a limpiar Banderitas Y demás Pero claro Tenemos que llegar allí Que paguen ya Impuestos Que para eso hay un ejército Guarneciendo la ciudad Vale Pues vamos a avanzar a estos Vamos a avanzar a estos Definitivamente Sí Definitivamente lo voy a avanzar Estoy por avanzar también con estos Y destruir todas estas banderitas De por aquí Si podemos cargarnos Alguien más Nada que no puedo avanzar Está ya avanzado Ya hemos oído ficha Vale Eso es Nada Simplemente para limpiar banderitas Tío Tenemos que ir un poco más No tan De forma tan estratégica Como me gustaría Cada movimiento Pero bueno Así por lo menos Vamos quitando banderitas Y unidades A ver si va la cosa Un poco más fluida Aunque eso nos conlleve Arriesgar mucho más Esto voy a ponerle La exención De pagar impuestos Que no quiero Que me genere Ningún ejército más Por aquí Con otra banderita Vale Pues venga Vamos a hacer una cosa Vamos a pasar ya de turno Y venga Y ya en el siguiente Pues continuamos Continuamos avanzando Venga Vale Este flota Hay que ponerla Ahí Bueno Ya se acaba de colgar Así que venga Transición y volvemos Bueno ya por fin Estamos de nuevo de vuelta Y Ojo eh Ojo porque Este turno Ha vuelto a tardar Pero escuchadme Pues Cuatro horas Así Cuatro horas Ha tardado Es decir Me he tenido que olvidar Del juego Lo he dejado Me he puesto a hacer cosas Y bueno Ya después de Pues es Unas cuatro horas Han sido Eh Ya he visto Que ya no estaba Craseado Tuve que guardar Porque ya era muy tarde Tuve que guardar Eh Partida Y esto lo estoy grabando Ya otro día Distinto A Anterior al corte Pero es que son cuatro Es que ya era tan tarde Que no me daba ya Para poderme A grabar Aquí para Apenas Los cinco minutos Que me quedaban Ya de vídeo Así que bueno Estoy grabando ya Otro día distinto Y es que tarda Muchísimo Muchísimo En En pasar turno La confederación barata En fin Empezaba a tardar poquito Pero otra vez Ha vuelto A empezar a tardar Mucho Eh Novedades Pues básicamente Esta Que hemos capturado Bulgaria La provincia de Bulgaria Pasa a ser Definitivamente Bajo Ha estado Definitivamente Bajo nuestro control No han ejercido Resistencia No han salido Ni a robar Todo el asedio Ni nada Por el estilo Así que bueno Pues Pues ya estaría Vale Vamos a ir A por estos Antes de que se vayan Mucho más lejos Eso es Morir Ya no llegan Ya no llegan Estos me dan Para llegar allí Bueno No se si me da Para volver Voy a llevar estos Pero con estos Debería bastar Vale Vale Me da para volver O no O no O no me da para volver Bueno A ver Estos buen hombres Están aquí Eh Vale Vale Y ahora vosotros Estáis jodidos Lo sé Pero vais a salir A por esta gente Eh Me da todo Ah que esto es un este Vale Vale Venga Y ahora Volve Y ahora Otra vez A reorganizarlos Bueno Nos quedan estos De por aquí Y bueno Con estos mismos Que estamos aquí En En Bulgaria Vamos a intentar Echar a toda esta gente De aquí Vale Mueren todos Por de lujo Así que congestionamos Un poquito El juego Porque Telita Telita Las banderitas De la Confederación Marata Bueno Como podéis ver Con la captura De Bulgaria Hemos capturado Ya la última región Que le quedaba A la Confederación Marata En Europa Quedaría aquí La Euroasia Que es Representa Turquía Que es la península Anatolia Tú vente por aquí Para venir por aquí A limpiar a toda esta gente Aquí Y sacaros de ahí Esto le queda Tres turnitos Y aquí Pues Pues aquí Vamos a lanzar A esta gente Ya para acá Tío Epa Espérate que se ha quedado Pillado Uff Vamos a lanzar A esta gente Para acá Este le vamos a lanzar Aquí También Para quitarme Esta morralla Por aquí Y por lo menos Si despejando Un poquito Porque es que Estas panderas Son las que me están Lagueando la partida Seguro Toda esta representación Aquí en el mapa de campaña Al no estar bien optimizado El juego Hace que se me laguee Muchísimo Así que gente Lo vamos a dejar por aquí Porque no va a dar tiempo A hacer ya una batalla Así que en el próximo episodio Vendremos directamente Con ejércitos Desde el Cáucaso Y empezaremos a Hacer una primera batalla Aquí y también otra Aquí A ver qué tal A ver qué tal será Así que nada gente Lo he dicho Lo dejamos por aquí Como podéis ver Muchísimos problemas Muchísimo tiempo de espera Entre cada turno Por cada turno De la conservación Marata Pero bueno Con un poquito Con un poquito No, con mucha paciencia Estamos consiguiendo Aguantar la serie Así que nada Dejad por aquí Lo he dicho Like y compartid Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Con vuestras soluciones Vuestros consejos Suscribidos al canal Para más vídeos No olvidéis De darle a la campanita Para notificaciones Seguidme en redes sociales Que encontraréis abajo Siempre en la descripción De los vídeos Y lo he dicho Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Gracias!